Ante los hechos que sucedieron hoy por la mañana a uno de mis elementos en un trayecto que por casualidad del destino cancelé por la mañana, sin embargo ese era mi recorrido, y ante la declaración tan escueta por parte del fiscal, pues me doy la tarea de, como siempre, dar la cara por cualquier hecho delictivo que se dé en Tijuana, ya sea en cuanto a algún ciudadano o a mi persona. Bueno, sin embargo, debo de contestarte antes de seguir, que estoy bien, me encuentro bien, esto no nos detiene porque no nos tiembla la mano para atacar al crimen organizado como lo hemos hecho en lo que no nos corresponde, sin embargo participando con los tres niveles de gobierno, tenemos las mayores detenciones de todo Tijuana, el mayor decomiso de armas como policías municipal, y mi querido tijuanaense, te tengo una noticia que es peor que lo que sucedió con los elementos de tu servidora hoy por la mañana. Debo decirte que anoche falleció nuestro oficial Amado, quien en el nido de las águilas, se enfrentó contra 10 personas, resultó lesionado, y de estas agresiones pasó casi dos meses en el hospital y murió. Y déjame decirte que la fiscalía dejó libres a ocho elementos, sin esperar a que lo señalara o no, los dejaron libres. Bueno, debo decirte que yo no voy a bajar la guardia, que también tengo que decirte que mi oficial solo tuvo un rozón muy pequeño, muy pequeño, nada grave, seguimos trabajando, y también quiero decirte que el trabajo de nosotros no para, no para. Hoy tenemos recorrido en lo que a ti te interesa, que es la supervisión de obras en Hacienda San Antonio, Hacienda Girasoles y Miraflores. Debo decirte que son las once de la mañana, y son las once de la mañana y hasta el momento yo no he recibido una sola llamada, ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni del secretario de gobierno, ni de ningún elemento del estado. Y debo decirte que esto habla de la comunicación que existe, que espero mejore, y también debo decirte que yo todavía confío, todavía confío en el fiscal. Le dimos el voto de confianza, me opuse, me opuse a que esta policía, que regresaran los pepos, me opuse. No sucedió así, una vez que regresaron, la gobernadora nos pidió el voto de confianza para ella, encabezar esta estrategia de seguridad, que hoy por hoy, pues ha sido fallida, y lo vemos, porque se detuvo un carro, un carro que contenía cuatro armas largas, que iban destinadas a toda mi comitiva, a toda mi comitiva. Pero bueno, vamos a dar el voto de confianza, porque hoy nos encontramos en lucha, nos encontramos en marcha, y no vamos a perder ni la confianza, ni el respeto por nuestros ciudadanos tijuanenses. Cuando no debes nada, nada temes, y yo no debo nada. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia, o a mis elementos, al fiscal Iván Carpio. Y lo hago responsable, intentando volver a contar. Por el caso, dos, o por contubernio. Aquí, o hay ineficiencia en el cargo, o existe contubernio. Sin embargo, nosotros seguimos adelante, mira, sigo en mis colonias, en el este de la ciudad, trabajando, sigo aquí en el este de la ciudad, demostrando que no tenemos miedo, con mis secretarios, muy triste, porque falleció, porque falleció nuestro elemento amado. Vente, queramos. Hola, espera, hola. Y ocho personas resultaron libres, libres. Entonces, mis elementos municipales dan la vida por sus ciudadanos. Buenos días, buenos días, ¿y qué sucede? Así que, fiscal, no tuviste la delicadeza, no tuviste la delicadeza de hacerle una llamada, que se pueden esperar nuestros ciudadanos. Espero que con ellos tengas un mejor trato. Y mientras la comunidad nos avale, y le sigamos cumpliendo a la comunidad, el presidente está con nosotros, los ciudadanos están con nosotros, y no va a haber maleante que nos detenga.